Bien, nos acompaña Osvaldo Vera. Osvaldo, bienvenido. Muchas gracias. Saludos, Carlos. A ti. Bueno, estamos en el desarrollo casi de una campaña electoral, cuando no es la formalidad, pero surge, ¿no? Y mucha gente de la oposición estima que las decisiones que viene tomando el gobierno de aumentos salariales, de aumento del salario mínimo, de aumento para los trabajadores de PDVSA, para los militares, para los educadores, que bien dicen no alcanza, pero que forman parte del contexto de promoción electoral. ¿Qué piensas de eso que dicen los opositores? Fíjate, Carlos. Uno ve una política continua. Es una crisis económica, sin duda. No, no, sin ninguna duda. Pero si nosotros vemos los acontecimientos, es una política continua, que está en la Constitución, la revisión del salario. Por eso es el aumento número 30. O sea, no es producto de un proceso electoral en particular, sino que es una política continua de revalorizar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. Y en este caso particular, sin ninguna duda, hay una situación importante, producto de la guerra económica, que ha venido afectando el nivel de consumo y el nivel de adquisición de los trabajadores y las trabajadoras. Hay un alto componente desde el punto de vista especulativo de lo que son los elementos inflacionarios. Y el gobierno nacional, consciente de esa situación, ha venido implementando una política de recuperación de lo que es el poder adquisitivo. Por eso es el cuarto aumento de este año. Por eso la incidencia que tiene el ticket de alimentación como una política también de poder adquirir los productos. Pero también está combinado con lo que hemos llamado una política social, el salario social, que tiene que ver con mi casa bien equipada de los trabajadores y las trabajadoras, el mercado obrero. De tal manera de atender una situación grave que tenemos todos los venezolanos y en particular los trabajadores. Se une a la discusión de las contrataciones colectivas que se han ido avanzando. Hay algunas contrataciones colectivas que están pendientes, que están adelantadas pero no han culminado. Un ejemplo, el de los petroleros, el de los maestros. Y se plantea un adelanto producto de esa contratación del aumento. Para muchos piensan que son políticas coyunturales, Osvaldo, políticas asistencialistas que no corrigen el problema de fondo. Con esto no vas a poder corregir los entuertos económicos, no vas a poder resistir la inflación, que es un tributo además muy perverso que tiene sobre sus hombros la población venezolana. Entonces, ¿por qué no trabajar con otras decisiones al margen de las necesarias iniciativas de carácter social? No, se está trabajando. Fíjate que conjuntamente con esas medidas de carácter social hacia los trabajadores y las trabajadoras y a los pensionados y las pensionadas tiene que ver con, bueno, enfrentar la guerra económica, entre otras cosas, las medidas que se tomaron en el sentido de dar el valor máximo a los productos. El precio máximo de venta al público. La revisión de lo que era la ley de precios justos, que es parte de la política. Ahora, estamos convencidos de que hay dos factores fundamentales que también tenemos que desarrollar. Uno tiene que ver precisamente con la guerra económica y sobre todo en la distribución, porque nos hemos dado cuenta que a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno, con una caída del precio petrolero de más de un 60%, que ha logrado traer los niveles de importación necesarios para garantizar la alimentación, que se ha mejorado incluso en algunos sectores, la producción. Bueno, en su distribución no se ve con claridad ese esfuerzo que se viene desarrollando, producto del contrabando, de extracción, de las situaciones que hemos... Y las mafias, las rocas que funcionan en la distribución de los productos fundamentales. Sí, qué modo, qué estamos viviendo. Pero también estamos convencidos que el modelo económico, el modelo rentista, el modelo que es el cambio fundamental donde estamos trabajando, es no depender únicamente y exclusivamente del sector petrolero. De ahí políticas claves que se han venido desarrollando en el Plan Guayana Socialista, de reactivar unos niveles industriales, de avanzar en lo que son las empresas que fueron recuperadas por el Estado y que están mejorando los niveles productivos, de tal manera de mejorar el poder adquisitivo, garantizar que los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo venezolano tengan acceso a los alimentos, pero se combina con niveles de enfrentar la guerra económica y mejorar los niveles productivos en el cambio de ese modelo rentista que hemos vivido. Claro, pero para romper con ese modelo rentista tú necesitas diversificar, pero para diversificar definitivamente, si no cuentas con el apoyo del sector privado, no vas a poder, el Estado no puede diversificar, el Estado en todo caso monopoliza y el Estado tiene que abrirse de alguna forma, sin el apoyo del sector privado eso es imposible. Es que fíjate, con ellos se ha venido desarrollando niveles de conversación, discusión, hay alguna gente que está haciendo inversiones importantes y nosotros estamos convencidos que vamos a salir de esta crisis con el apoyo de sectores que quieren invertir, nacionales, extranjeros, lo que pasa es que aquí también se creen... Pero sean nuevos porque los de aquí están endeudados con los proveedores. Tampoco están así, aquí han tenido ganancias importantes muchos de esos empresarios. Lo que pasa es que aquí se creó una élite desde el punto de vista industrial que no invertía. Aquí la importación de los productos, bien sea elaborado, bien sea la materia prima, fue la política del sector empresarial. Aquí no hubo esos niveles emprendedores capaces de arriesgar, ni ahorita ni en el pasado. De tal manera que se... Ellos hablan de incertidumbre e inseguridad jurídica, que por eso no se ha creído en el partido. Eso lo pueden decir ahorita, pero podemos ver la historia que se tiene. Claro, pero el problema es resolver el presente, no es vivir de la nostalgia del pasado. No, no, por eso, es un nivel industrial que ha vivido, única y exclusivamente la renta petrolera y no la inversión. No se desarrolló, un ejemplo, ese sector industrial que en Argentina, en Brasil, en Uruguay se desarrolló. Ahora, en estos instantes, el llamado que estamos haciendo, y hay niveles de conversación con el sector privado, porque se considera que es importante. Ahora, quienes no quieren invertir, quienes quieren utilizar la usura, la trampa, la trácala, para enriquecerse con niveles de ganancias muy superiores a los que en el estándar mundial existe, bueno, hay la política compensatoria de un Estado que va a garantizar como sea... ¿Por qué no? ¿Por qué, por ejemplo, Osvaldo, se me ocurre? Esas empresas expropiadas que están muy, muy mal en manos del Estado, pero pésimamente manejadas. Bueno, ¿por qué no se acuerda una especie de coordinación mixta, de asociación mixta con otros empresarios, que no sean los que ustedes critican, empresarios venezolanos o empresarios de fuera, que estén dispuestos a invertir? Fíjate, primero... Porque el Estado monopolizando... Primero, hay como un falso dilema en el sentido de las empresas que pasan al Estado, que quiebra. Eso es muy ideológico de que el sector privado lo que quiere es enriquecerse únicamente. Un ejemplo, Cante B, era una empresa que fue recuperada y sigue produciendo y mucho mejor que antes, porque está en muy buenas condiciones. ¿Y quiénes te van a decir que eso no es así? Los niveles de ganancias ahora se reparten entre todos los venezolanos y todas las venezolanas y se ha venido avanzando. Habían empresas que estaban obsoletas, privadas, que se han hecho algunos niveles de inversión y que se está desarrollando. Es importante. Olvídate, el capital nacional, que ustedes los ven con prejuicio. ¿Otros capitales? No, no, pero hacia allá se está abocando la política. Hemos considerado necesario que haya un sector empresarial realmente que invierta en sociedad. Se han venido realizando en algunas industrias. Lo que pasa es que lamentablemente, insisto, aquí se desarrolló lo que hemos llamado un sector industrial parasitario que simplemente busca la renta y no los niveles de inversión. Bueno, pasado, pasado, presente, presente, Eduardo. No, no, pero bueno, estamos convencidos que vamos a ganar esta guerra económica que tiene también un factor electoral importante y que con el apoyo de los venezolanos, las venezolanas del Estado y ojalá del sector privado podamos enfrentar y derrotar esta guerra económica. Muy bien, bueno, muchas gracias. No hablamos del tema político. Bueno, hay tiempo, todavía queda el 6 para volvernos reunir y conversar sobre el tema político electoral. Muchas gracias, Osvaldo Vera. Bueno, cambiamos el tercio. Viene Silvana Continanza con arte y espectáculo. Silvana, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Carlos. Muy buenos días, Venezuela. Hoy en Loctol le contaremos sobre un documental basado en la vida de David Beckham. Ya venimos. Campeón Mundial. Hoy en Nueva York y suavita se veía un desastre. Había ropa de mujer por todas partes. A ti solamente te importan tus excesos. Al parecer a nuestro boxador y cantante le gusta vestirse de mujer. ¿Qué significa esa porquería? Yo voy a demandar a esta revista. Escándalos contra las cuerdas. Lunes, 7 de la noche, por Televen, tu canal. Conéctate con nosotros.